Hola y bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ida y hoy les traigo una sopa riquísima, asopado de pollo. Es un clásico en comida puertorriqueña y es súper fácil para hacer. Aquí están los ingredientes. Aquí tengo 5 caderas que yo las sazone como con una cucharadita de adobo, un poquito de comino y orégano. Son 5 caderas como una libre y media. Algunas tienen la piel, otras no, porque no me gusta tanta grasa en el asopado de pollo. Aquí tenemos 4 tazas de caldo de pollo. Vamos a utilizar 4 tazas de caldo de pollo y 4 tazas de agua. En total vamos a usar 8 tazas. Aquí tengo 3 cuartos tazas de arroz blanco, grano largo. Yo lo llevo aquí, lleva como una hora. Y lo hago así en agua para que entonces una vez que yo lo ponga en la sopa, todo el líquido, no me coja todo el líquido de la sopa. Dos cucharadas de aceite, de su preferencia yo estoy usando canola. Un paquetito de sazón con culantro y achiote. Una taza de salsa de tomate. Aquí tengo media cucharadita de orégano y un cuarto de cucharadita de comino molido. 10 a 12 aceitunas, su preferencia. Ustedes saben que me encantan las aceitunas. Un cuarto de taza de sofrito y un ramito de cilantro. Esto es todo lo que necesitan para hacer una sopa de pollo. En una olla grande, mi estufa es en 7, son medio altos. Mi estufa va de 0 a 10, son en 7. Vamos a poner las fresitas de cadera para dorarlas. Esto no cabe. La vamos a dorar un par de minutitos en cada lado y regresamos. Ya han pasado un par de minutitos y miren esto, miren que belleza de pollo. Vamos a virar este. Precioso. Los vamos a seguir dorando porque esto le va a dar mucho sabor a nuestra sopa. O asopado. Miren esto. Lo regresamos cuando haya fresco. Ya han pasado un par de minutitos y miren esto, miren que belleza de pollo. Vamos a virar este. Precioso. Los vamos a seguir dorando porque esto le va a dar mucho sabor a nuestra sopa. O asopado. Miren esto. Lo regresamos cuando haya fresco. Miren que precioso ya quedó el pollo. Le eché el sofrito, el cilantro. Ahora le vamos a echar la salsa de tomate. Las especies. Las aceitunas. Y vamos a echarle las ocho tazas. Le bajamos el fuego. Aquí hay cuatro. Le vamos a echar cuatro tazas más de agua. Lo vamos a bajar y lo vamos a tapar hasta que el pollo esté totalmente cocido. Regresamos con el próximo paso. Ya le eché las cuatro tazas de agua y esto es lo que queda. Miren que bello. Le eché también el paquetito de sazón. Ahora lo meneamos asegurando que todo, en la parte de abajo, que nada esté pegado. Echamos todo menos el arroz. Eso es lo último que vamos a echar porque queremos que el pollo se cocine, todo esté listo. Entonces echamos el arroz y se va a tardar como, lo vamos a tapar, fuego mediano-alto, media hora. Después que todo esté cocido, le vamos a echar el arroz. Entonces regresamos cuando tenga que echar el arroz. Ya pasaron 30 minutos y miren, está totalmente cocido el pollo. Ya pueden ver el huesito ahí. Le añadí el arroz. Lo pueden ver aquí. Y lo vamos a cocinar sin destapado, a fuego mediano-alto, hasta que el arroz esté completamente cocido. Eso regresamos cuando me como un plato. Aquí lo tienen, mi versión de asopado de pollo. Miren que bello se ve. Y el pollo está súper, súper tierno. Y si le gustó este video, usted sabe lo que tiene que hacer, deditos arriba. Mejor suscríbete a mi canal y los enlaces para mi Instagram y para mi Facebook que están en la cajita de descripción en la parte de abajo. Y tiene que acompañar este bello asopado con tostones. No hay más nada que tostones. No hay más nada que decir que buen provecho. Cogerte todo. Está caliente, ustedes lo ven. Mmm, rico. Trátalo.